Hoy vamos a hacer una sombra de ojos en 5 minutos, dentro vídeo. Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Como os comentaba en la presentación del vídeo de hoy, vamos a hacer una sombra de ojos muy rápida y muy sencilla para todas aquellas personas que se están iniciando en el mundo del maquillaje, para no complicaros mucho la vida. Yo por ejemplo ya tengo la piel hidratada, como estoy morena porque es verano, no me voy a dar nada en la cara. Quiero decir, nada de maquillaje, porque a veces a mi me gusta mucho que la piel respire. Es uno de los secretos de la belleza. Siempre menos es más, que eso que no se os olvide nunca. Entonces voy a iniciar el proceso de una sombra de ojos rápida, os lo voy a ir poniendo en cámara rápida para que no se haga muy pesado, pero os voy a marcar todos los pasos, con lo cual vamos allá. El primer paso que tenéis que hacer es aplicaros un poquito de corrector, os voy a decir cómo debéis hacerlo, y repito, un poquito de corrector, porque vamos a intentar buscar un look natural y de verano, ideal para pieles maduras, como es mi caso. Yo voy a utilizar este Everlasting, creo que lo veis bien, a ver si la cámara, ahí está, perfecto, Everlasting Concealer Precision, vale, este es de la marca The One, y voy con ello, os voy explicando. Yo suelo aplicarlo siempre en la mano, vale, una pequeña cantidad, creo que lo veis. Utilizo una brocha sintética, este tipo de brochas por ejemplo, vale, yo tengo estas dos, vale, para que las veáis bien. Las giro, vale, son planas, esta por ejemplo es lo que llamamos lengua de gato, esta es la lengua de gato, y esta otra es biselada, vale, en ángulo. Voy a utilizar esta, la de lengua de gato, cojo el producto que tengo aquí, y me voy a dar tres puntos, uno, dos, tres, creo que lo veis, y tres de subida, uno, dos, tres. Y automáticamente empiezo a repartirlo por toda la zona de abajo, vale, lo podéis hacer con una brocha o lo podéis hacer con los dedos, vale, a mí me gusta muchísimo trabajar con los dedos. Y la voy subiendo hacia arriba, no necesito aplicar más producto, y lo voy integrando por todo el párpado, el párpado móvil, que es este de aquí, la cuenca del ojo, y esta zona de aquí arriba que es el párpado fijo, vale, como dando un círculo, lo voy extendiendo e integrando en la piel. Muy pegadito al nacimiento de las pestañas. Y con esto, en este ojo es suficiente. Ahora voy con el otro. Vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Aplico una pequeña cantidad de producto en la palma de la mano, en la parte posterior de la mano, perdón, y con la misma brocha, cojo una pequeña cantidad y doy tres puntos. Uno, dos, tres de bajada y uno, dos, tres de subida. Creo que lo veis. Y empiezo a trabajarlo. Lo voy integrando y lo voy subiendo. El sobrante de producto, el exceso, el que queda en la brocha, y lo que la piel no absorbe, pues lo voy subiendo hacia arriba. Lo voy integrando de forma natural. No cojo nada más de producto. No lo necesito. No lo necesitáis. La piel tiene que respirar. Y incluso en pieles maduras, cuando hay más líneas de expresión y arrugas, evidentemente todo lo que son cremas, este tipo de correctoras y polvos, traslúcidos, acentúan mucho más las arrugas. Por eso no es ideal utilizar mucho. Entonces lo sigo integrando. ¿Vale? Creo que lo veis. Ha quedado fenomenal. Si le queréis dar un toque un poquito más natural, lo podéis acabar de integrar con los dedos, que yo lo voy a hacer ahora, o con una Beauty Blender. Ahora mismo voy a trabajar los dedos. Unos pequeños toquecitos. Desde abajo, voy hacia afuera y hacia arriba. ¿Vale? Desde abajo, hacia afuera y hacia arriba. ¿Vale? Y de esta manera ya se integra muchísimo mejor. La verdad es que el aspecto natural que deja es increíble y no me siento nada pesada ni recargada. Para finalizar este trabajo que hemos hecho con el corrector, voy a aplicar polvos sueltos. ¿Por qué polvos sueltos? No son ideales para pieles maduras, pero en este caso sí los tengo que utilizar. Los voy a utilizar en esta zona de aquí arriba solamente porque tengo que trabajar las sombras y no sería imposible. Entonces, voy a aplicarme un poquitín de polvos sueltos en esta zona de aquí arriba, como os he dicho. Vamos allá. Cojo una brocha un poquitín más hueca, más abierta, de este tipo, por ejemplo, a ver si la veis. ¿Vale? ¿Veis? Es un poquito hueca, ¿vale? Y utilizo esta brocha que es un poco más pequeña de lo normal porque quiero trabajar con mucha precisión donde voy a colocar esos polvos sueltos, polvos traslúcidos, que es en esta zona de arriba. Lo aplico por todo el párpado móvil, la cuenca y hacia arriba el párpado fijo. Con esta misma brocha lo que hago es sacudirla y elimino el exceso de arriba o de abajo que haya podido caer. Hacia afuera. Lo mismo en el otro ojo. Hacia afuera. ¿Vale? Pero solamente he aplicado polvos sueltos y una pequeña cantidad en la parte de arriba. Nada en la parte de abajo. Ahora voy a empezar a trabajar la sombra de ojos con tres colores. Voy a empezar con una sombra un poquito satinada. No es excesivamente oscura. Os la enseño. Es esta de aquí. A ver si la veis. Esta de aquí abajo. ¿Vale? Es un poquito satinada. ¿Vale? Voy a utilizar, como quiero algo de precisión, voy a utilizar esta brocha. ¿Veis que es planita? ¿Vale? Y pequeñita. ¿Vale? Forma redondeada. Para conseguir un poquito más de precisión. Y empiezo a trabajarla desde el final del párpado móvil e integrándolo hacia la cuenca. Un poquitín hacia adentro. Voy con ello. Acordaros siempre cuando vayáis a coger producto. ¿Vale? Sacudir siempre un poquitín para que el exceso no caiga en las zonas de abajo. Vamos allá. Después de haber utilizado la primera sombra, ahora voy con la segunda. Y esta la voy a aplicar con una brocha pequeña de este tipo. ¿Vale? Es parecida a las otras, simplemente que esta es un poquitín más pequeña. También es plana. Y la punta redonda, como podéis ver. ¿Vale? Voy a aplicar una sombra clara. Voy a utilizar esta de aquí. Creo que la veis. Que es un tono como... Café muy clarito. Un beige. ¿Vale? Y esta la voy a aplicar en el párpado móvil. En esta zona de aquí. ¿Vale? Vamos allá. Ahora que ya me he aplicado esta segunda sombra, paso a aplicarme la tercera. Es un tono un poquito más oscuro que los dos anteriores que he utilizado. Es este marroncito de aquí. A ver si lo veis. ¿Vale? Este marroncito me voy a aplicar una cantidad muy pequeña. Os voy a especificar dónde exactamente. En esta zona de aquí, de la esquina, exterior del ojo, del párpado móvil. Un poquitín. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a poner aquí un poquitín de sombra oscura. Y la voy a ir integrando suavemente. Desde aquí, desde fuera, hacia adentro. Un poquitín subiendo hacia el párpado fijo, por la cuenca. Y un poquitín del párpado móvil hacia adentro. Con lo cual, vamos allá. Vale, os enseño para que veáis. He trabajado solamente este ojo con tres sombras. ¿Vale? Entonces, es simplemente para que veáis la diferencia entre este ojo y este otro. Así también podría utilizarlo, evidentemente, para salir a la calle. Es un maquillaje mucho más natural. Este es un poquito más intenso, sin dejar de ser natural. Pero así podéis comparar. Os enseño los dos. Este. Y este otro. Ahora lo que voy a hacer es el mismo proceso. Voy a coger un poquitín de la misma sombra. Aplicarlo en esta esquina de aquí, ¿vale? De fuera. Y lo voy integrando hacia adentro. Vamos allá. Y bueno, este es el resultado. Como podéis ver, me he aplicado tres colores de sombra, ¿vale? Todos en tonos marrones, que es como estoy vestida hoy, evidentemente. Los he aplicado de una forma muy sencilla. Los he ido integrando, ¿vale? Y como veis, súper natural. No llevo nada más en la cara. Si queréis vosotras, os podéis aplicar más. Evidentemente, yo prefiero dejar la piel así. Quiero que respire. No llevo nada de base de maquillaje, ni colorete, ni gloss. No llevo absolutamente nada. Creo que con una sombra de ojos muy natural, el aspecto que damos es muy limpio, sano, cuidado y además una piel súper bonita. Que eso es muy importante. Por eso siempre os digo, menos es más. Y nada, hemos llegado al final del vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Ya sabéis, regalarnos una manita arriba. Me ayudáis mucho, mucho a seguir haciendo este tipo de vídeos y seguir aprendiendo con todos vosotros. Si tenéis cualquier duda o comentario, me lo podéis dejar en la cajita de abajo. Responderé en la medida de lo posible. Y como siempre os digo, apostar siempre por una belleza mucho más natural, siendo siempre nosotras mismas. Un besito muy gordo, cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.